¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En varias ocasiones se ha hablado de la supuesta mala relación que hay entre Beyoncé y Kim Kardashian, por lo que en esta ocasión la socialité dejó muy en claro sus verdaderos sentimientos ante la cantante. Por eso hoy te presentamos esto es lo que opina Kim Kardashian del performance de Beyoncé en Disney Family Sing Alone. Mucho se ha rumoreado sobre la tensión que existe entre Kim Kardashian y Beyoncé, gracias a que en el pasado Kanye West había remetido en contra de Jay-Z, por haberlo eliminado supuestamente de su círculo de confianza en sus momentos más difíciles, marcados por el trastorno bipolar que padece. Además, a esto se lo sumó que en una ocasión un informante reveló al portal de noticias Page Six lo que según opina la cantante de Kim. A Beyoncé nunca le cayó del todo bien Kim, la tolera por la amistad que mantienen sus esposos y porque tienen amigos en común, pero siempre ha sido un poco fría con ella. Sin embargo, recientemente Kim Kardashian le hizo un cumplido a Beyoncé con un tuit sobre su aparición en el especial de Disney Family Sing Alone. Para entrar en contexto, Disney llevó su música e ilusión a miles de hogares este jueves con un especial Sing Alone, con el que contaron con grandes artistas como Ariana Grande, Beyoncé, entre otros. Por su parte, Beyoncé lució hermosa con su cabello rizado en una elegante media cola. Además, se grabó en modo selfie para cantar When You Wish Upon a Star de Pinocho. Y al terminar, la artista añadió, por favor, abracen fuerte a sus familias, por favor, cuídense y no pierdan la esperanza. Vamos a superar esto, se los prometo, que Dios los bendiga, expresó la cantante. Y después de su espectacular performance, Kim no tuvo miedo de mostrar su aprecio por su supuesta enemiga. Beyoncé suena tan hermosa, hashtag Disney Sing Alone, publicó Kim en su cuenta de Twitter. Aunque por supuesto que la esposa de Kanye West no solo elogió al intérprete de Beautiful Lair, pues también se manifestó ante el performance de Demi Lovato, Michael Bubble, entre otros. Así que con este comentario, Kim deja en el pasado los supuestos rumores de enemistad con Beyoncé. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.